Hola, bienvenidos amigos y amigas de nuestro canal 3B Magazine. Hoy vamos a realizar unos ejercicios muy prácticos. Es la técnica del stretching o también llamada la técnica de los estiramientos. Como sabes, hemos recomendado que después de realizar cualquier rutina de ejercicio, lo ideal es realizar los estiramientos de los grupos musculares que acaban de trabajar. Por supuesto, quiero recomendarte que antes de la práctica de cualquier rutina, lo ideal es que tengas en cuenta dos cosas. La primera y la más importante, no tener una lesión que puedas perjudicar a la hora de hacer ese tipo de ejercicio. Y la segunda, en el caso de tener alguna lesión o creer que la tienes, pues le deberías de preguntar a tu médico o a tu especialista. De todas las maneras, estos estiramientos sí que es cierto que los podrás realizar siempre que te apetezca. Imagínate que un día te has levantado de tu camita y te apetece realizar una rutina de estiramientos. ¿Por qué no? Las puedes realizar. Pueden ser unos estiramientos un poquitito más rápidos, más activos, no tan largos. Y cuando termines una rutina de ejercicios, lo ideal sería que esos estiramientos fueran más prolongados, entre 15 y 30 segundos como máximo. Bien, hoy le vamos a dedicar esta sección, se la vamos a dedicar a esos estiramientos que tenemos que hacer justo cuando terminamos una rutina de ejercicios. Y te los voy a ir explicando poco a poco. Bien, imaginemos que nosotros hemos trabajado los brazos, hemos trabajado nuestros bíceps, hemos trabajado nuestros tríceps y hemos trabajado nuestros hombros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a realizar un estiramiento para bíceps. Colocas el brazo aquí delante, lo que sí quiero es que te coloques siempre derechito, bien puestito, y vamos a tirar de los deditos de esa palma de la mano hacia abajo. No encojas el hombro y permaneces siempre con el plano axial bien abierto, bien. Lo puedes hacer así, si quieres también lo puedes realizar ahí. Vale, yo siempre coloco la palma mirando, los deditos mirando hacia abajo. Bien, unos 15 segundos serán suficientes para esa elongación de esos bíceps, que lo que mejor hará será el intentar, el procurar, el evitar no tener una lesión, no tener unas agujetas fuertes después de esa rutina que has realizado de bíceps. ¿De acuerdo? Bien, lo haríamos exactamente igual con el otro brazo. Ya sabes, estamos estirando los bíceps. Y al término de esos estiramientos, cogeríamos las manos aquí arriba y estiraríamos los tríceps. Bien, es como si fuera rezar aquí, ¿ok? Rezar ahí detrás. Bien, otra manera de estirar los tríceps sería aquí. Y voy a ir rotando mi cuerpo para que veas cómo he bajado esa mano y cómo presiono un poquitito del brazo, del codo hacia abajo. Lo vas a notar precisamente esa elongación, ese estiramiento. Bien. Y ahora vamos a ver tus hombros y esas escápulas, cómo las vamos a abrir y cómo vamos a estirar. Bien, ahí. ¿Ok? Ahí. Vamos a pasar el brazo por delante y ahí, una barrera. Y cuidado igualmente con subir ese hombro. No lo puedes subir. Bien, como te dije anteriormente, 15 segundos como mínimo, 30 segundos de aguante como máximo. Nunca se repite el estiramiento, no hace falta. 15 segundos a 30 segundos el bíceps, 15 segundos a 30 segundos el tríceps y aquí exactamente igual. Estiramos cada lado, pero no vamos a repetir el estiramiento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir un poquitito. Vamos a abrir un pelín la espalda. Bien. Vamos a separar un pelín los brazos, las piernas, perdón. Vamos a darnos un abrazo gigante. Y muy bien. Vamos a ir bajando, apretando bien el abdomen. Muy bien. Y mira. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Perfecto. Fíjate también en mi cuellito. Nada de tensionarlo, nada de tensión. ¿Ok? Abajo. Ahí. Vamos a soltar y vamos a dejar que los brazos hagan estos círculos, estas circunferencias, a un sentido y al otro. Bien. Y ahora vamos a levantarnos muy despacito. Perfecto. Bien. ¿Has visto? Bien. Voy a dar la vuelta para que veas también cómo deberíamos de estirar el cuello. Bien. Pues cogemos, por ejemplo, con la mano izquierda y dejando el hombro derecho bien abajo. Ahí ya. Muy bien. Ahí hago ese estiramiento, esa elongación. Bien. Vamos a soltarla y vamos a realizarla por el otro lado para que lo veas. Vamos comprobando cómo estamos estirando ahí. Bien. Vamos a subir despacito. ¿Ok? Vale. Y después puedes descargar también tus hombros. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a empezar a estirar los cuádrices. Bueno, hemos hecho una rutina de cuádrices con muchos ejercicios de pierna donde el muslo ha jugado un papel importante. Bien. ¿Qué hacemos? Bien. Nos podemos colocar en la pared, subir un poquitito el talón y la rodilla apuntando hacia abajo y el talón pegadito a glúteos. Este sería un ejercicio fantástico de estiramiento de cuádrices. ¿De acuerdo? Lo haríamos también por el otro lado. Como bien sabes, entre 15 a 30 segundos. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora ya me voy a sentar porque quiero que veas los siguientes estiramientos. Vamos a ver. Allá vamos. Si nosotros extendemos las piernas hacia adelante y cogemos con las manos, las metemos debajo de los gemelos, impulsamos un poquito la pierna hacia arriba, un poquitito nada más. Ahí. Apretamos fuerte el abdomen y descendemos agarrándonos a nuestros gemelos. Ahí. Intentando llevar la cabeza lo más abajo posible, entre las rodillas. Ahí. Y aguantando ese mínimo de tiempo que te he comentado, lo que vas a notar a continuación es cómo se van estirando los isquiotibiales, ¿vale? Esa parte posterior de la pierna, pero es que también has estirado esa zona lumbar. Has hecho dos estiramientos en uno. Y si separas las piernas, porque esa rutina de ejercicio de piernas que has hecho merece que estires toda, toda, toda esa cara interior. Muy bien. Entonces, colocaremos las manos ahí delante e intentaremos descender lentamente. Después intentaremos agarrarnos a las piernas y bajar un poco más. Se trata de estirar la zona interna o también lo que llamamos músculos aductores. ¿De acuerdo? Muy bien. Y poco a poco me iré colocando en la posición, en una de las posiciones favoritas del yoga, ahí, sujetando mis piecitos, ahí, también descenderé hacia adelante. Como ves, ahí, estoy estirando fantásticamente, de nuevo, toda la zona inguinal, esos aductores, cuidado siempre con la cabeza. Y aquí está interviniendo otro músculo más, que es el flexor de la cadera. Estamos estirando también la zona de las caderas. Muy bien. Vamos ahora a volver a extender las piernas y vamos a ver qué podríamos hacer para estirar glúteos. Bien, cruzamos una pierna. En este caso estoy cruzando la pierna derecha. Me coloco bien. Y ahora roto hacia la pierna derecha. Bien, una vez que roto hacia la pierna derecha, introduzco el brazo contrario y tenso un pelín. Ahí. Vale. Tengo que empujar un poquito la pierna hacia adentro para notar cómo estoy estirando músculo mayor y medio de glúteos. Bien, aquí hemos producido también una rotación, un giro de tu cuerpo. De acuerdo, donde existe también una elongación en toda esa zona dorsolumbar, como ves. Y este estiramiento es fantástico. Pero vamos a seguir estirando un poquitito más. ¿Vale? Voy a colocarme tumbadita. De manera que veas cómo podemos seguir estirando un poquito más glúteos. Y ahora, en este estiramiento que te voy a proponer, cruzando esta pierna sobre de la otra. ¿Ves cómo he colocado el pie? Introduciendo la mano por el hueco y la otra por fuera. Sujetando por el muslo de mi pierna derecha. Y tirando hacia adentro. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. Aquí se nota muchísimo ahora ese estiramiento de caderas y glúteos. Bueno, es fantástico. Sobre todo este estiramiento se suele recomendar para todas aquellas personas que tienen una falsa asiática o dolor en el nervio asiático. O el síndrome piriforme, que es cuando el piramidal, un músculo que tenemos justamente aquí en la zona de glúteos, entre el medio y el mayor. Ese músculo, que es un músculo que tiene una falsa asiática, un dolor que irradia todo desde la nalga hacia la pierna. Entonces, este estiramiento es uno de los estiramientos que se suelen recomendar. Bueno, voy a seguir otra vez tumbada boca arriba porque quiero que aprovechar. Bien, quiero aprovechar para que veas como llevando las rodillas al pecho, ahí, y tirando de ellas un poquito, ahí, estoy también estirando mi zona lumbar. ¿De acuerdo? Esto es fantástico. ¿Ves? Una vez que sujetes bien las rodillas, pues entre 15 y 30 segundos, como ya sabes, eso sería ideal que lo hiciéramos. Y si colocamos las piernas retiradas ya un poco del abdomen y las llevamos a un lado, despacio, y los brazos al otro, ahí. Y si después lo cambiamos y lo llevamos al otro lado, aquí, muy bien, aquí podrás comprobar que el estiramiento principal se produce en la zona, en la región de tu abdomen, en la zona de oblicuos. Bien, que también hay una zona que estamos estirando en este estiramiento cruzado que parte de tu espalda, ¿eh? Y esto de esa zona también, semidorso lumbar. Bien. Mira mi cabecita, cómo va el sentido donde van los brazos. Siempre el mentón despegado, ¿vale? No tiramos nunca del mentón hacia el hombro ni hacia el escote. ¿Vale? Muy bien. Bien, y ahora me voy a ir incorporando a la posición de cuadrupedia. Ahí. ¿Vale? Y alineando siempre bien, por supuesto, y manteniendo mi cabecita y mi cervical neutra, vamos a mover la columna hacia abajo, tomando aire, y hacia arriba expulsando el aire. Bien, ejercicio fantástico para toda tu espalda. Bien, vamos allá de nuevo. Mira cómo sale el mentón y sale la cadera. Y aquí, como aprieto mi ombliguito, lo dirijo hacia la espalda y subo arriba. Aquí entra el mentón y también entra la cadera. Bien, vamos a ver una cosa. Yo bajo aquí, tomo aire. Tardo unos 5 segundos y otros 5 segundos más estoy tardando en posicionarme justamente de la forma contraria, columna hacia arriba. Por último, bajamos glúteos hacia talones y ahí se relajará mucho más nuestra espalda. Perfecto. Y con esto, levantándonos muy despacito. Con esto, en principio, tendríamos suficiente para realizar una rutinita de estiramientos buena, ideal. Hay muchos más estiramientos. Bueno, tenemos... Te puedo explicar estiramientos para simplemente la zona de pantorrillas o para el tibial anterior. Bien, estos estiramientos los vamos a proponer en ejercicios que sean de corte más aeróbico. O... Pero estos que te he enseñado para mí, pues simplemente son los ideales. Y los que yo creo que debes de ir practicando si vas realizando esos ejercicios, esas rutinas de ejercicios que te hemos venido mostrando en todas las semanas anteriores. Así que ahora solo me queda despedirme y avisarte de que quiero enseñarte próximamente una rutina para trabajar los lumbares y el abdomen. Vamos a trabajar, pues, un completo circuito. Vamos a hacer un circuito todo dedicado a tu zona del recto abdominal, los oblicuos, tanto la parte superior como la inferior. Y después le vamos a dedicar un poquitito de tiempo a toda tu región lumbar. Región lumbar que tenemos que cuidar, que es muy importante mantenerla sana y mantenerla fuerte. Así que nos vemos. Te esperamos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.